Hola que tal, somos tus amigos Los Andys y queremos mandar un gran abrazo a nuestro gran compadre, amigo, cuate, lo que es de todos nosotros, el gran Roger, Roger Chavez, te queremos mucho, sabes que siempre te andamos haciendo correr, pero gracias por toda tu amistad y por siempre estar con nosotros, sabes que te queremos mucho, te mandamos un gran abrazo a todos los descubrimientos, tus amigos Los Andys.